En el barrio de las empacadoras. Que ponga mano dura y que debe de ser lo que debe de ser, el que la debe la apaga. Según la policía, son 11 robos a mano armada en 30 días. Los hechos ocurren entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche. Residentes del área quienes conocen de la situación dicen temer hablar ante cámara. En mis cámaras he visto como nomás llega, se esconde, mira la persona, se le acerca y agarra lo que quiere y se echa a correr. El sospechoso es descrito como un hombre en sus 20 a 30 años. Con un peso entre 150 y 160 libras según la policía. Llevaba un gorro negro, pantalones negros, gafas estilo Harry Potter y portaba un revólver negro y plateado. La verdad a pesar del tiempo es un barrio complicado, pero hay que salir a trabajar, otra no nos queda. ¿Qué vamos a hacer? Con la ayuda de Dios. El concejal del área, Raymond López, asegura estar al tanto de la situación y por tal motivo ha tomado pasos para abordar esta ola de hurtos que golpea a sus residentes y negocios. Estaremos organizando una reunión comunitaria este jueves por la mañana con líderes empresariales y residentes de la comunidad para discutir lo que deben tener en cuenta y ver si alguien tiene...